Vamos a visitar el Teatro Romano de Cádiz, que es el más grande y el más antiguo de toda la península ibérica. Originalmente las construcciones como este castillo y el Teatro Romano fueron hechas con piedra marina y algunas de ellas tienen incrustaciones de... Este es el castillo de Santa Catalina. Esto lo utilizaron como una prisión para los hombres en ese momento que no quisieron ejercer el servicio militar. Para los que no me conocen, yo soy Gabo. Ella me llama Silvia. Y hoy estamos en la ciudad de Cádiz. Vamos a hacer un recorrido y le vamos a estar mostrando varias cosas interesantes. Cádiz es conocida por su cultura, por su historia, sus playas, su astronomía y sobre todo por su carnaval. El carnaval más famoso y exitoso de toda España. Después el de Barranquilla. Bueno, estamos hablando de España. Cádiz tiene más de 3.000 años de antigüedad. Fue fundada en 1100 a.C. Y a lo largo de la historia ha sido cambiada como varias veces de nombre. Depende de la civilización que la acogía en ese momento. Ha sido bautizada como Gádiz, Gadeira, Cádiz y de ahí a que los habitantes de aquí se les diga gaditanos. Vamos a visitar el Teatro Romano de Cádiz, que es el más grande y el más antiguo de toda la península ibérica. Está en frente de la playa Victoria. La entrada es gratuita y vamos a aprovechar para verlo que dice que cuenta con mucha historia y que en realidad es que tenga muchos años de haber sido descubierto. Así que vamos para allá. Lo primero que encontraron fueron los túneles que acabamos de pasar y después continuaron con las excavaciones y encontraron este teatro. Hoy en día no han podido seguir con la excavación porque aquí hay una guardería y hay edificios. Entonces obviamente no lo van a derribar para seguir continuando de descubrir qué es lo que más hay aquí, que aparte que esto. Y entonces hemos estado leyendo que aquí en los asientos, en la parte de abajo, se sentaba como la gente de más poder adquisitivo. Y según va subiendo, pues se va sentando la gente con menos dinero y arriba, pues supongo que se sentarían los más pobres. Para la época de los romanos, los teatros eran de madera porque se montaban para cuando se iba a hacer la función y cuando la fiesta terminaba, pues ordenaban de quitarlo. Por eso es que antes los teatros no duraban todo el tiempo como ahora, que se mantenían siempre. Solamente lo utilizaban para la hora de la fiesta y después lo ordenaban a desmontar. Con alrededor de 50.000 habitantes que tenía la ciudad para ese entonces, este teatro podía albergar 20.000 personas. Y eso da a saber la importancia que tenía para la sociedad este teatro, que casualmente fue uno de los primeros del Imperio Romano y para su época el más grande. Tenía la forma de una herradura y que luego pasaron a hacerlo de manera circular. Y es que se ve súper fácil que a causa de las construcciones que están alrededor no pudieron seguir excavando porque se supone que este túnel seguía para allá derecho. Y luego en esta escalera que hay por aquí cerca, para salir, se puede ver que debajo de la escalera siguen las gradas. Este es el Callejón del Duende. Se dice que en la invasión de los franceses el capitán francés se enamoró de una gaditana y se veían aquí a escondida y la mujer como que le siguió el juego para liberar a su novio. Y dicen, bueno se cuenta, que en los días de los difuntos en la noche se escucha a los quejillos de la pareja y se dice que se escucha Mi Amor, Mon Amour. No sé si será verdad o no, pero ahí está la leyenda. Cádiz es una ciudad que está llena de curiosidades. Entre esas tenemos estos cañones que fueron utilizados en la guerra de independencia contra Francia y justo después de la guerra el gobierno los puso para decorar y para proteger las calles de los carruajes que por su gran tamaño al momento de cruzar en las esquinas dañaban los muros. Y ahora quedan de esta manera. Un hecho muy curioso e importante es que originalmente las construcciones como este castillo y el teatro romano fueron hechas con piedra marina y algunas de ellas tienen incrustaciones de conchas de mar y en cualquiera de las paredes se puede ver fácilmente como esta que están ahí a flor de piel los cachos de coral y las piedras conchas marinas. Este es el Museo de Arqueología de Cádiz. Su entrada es totalmente gratuita y en su interior se encuentran hallazgos desde la prehistoria hasta su última época romana. Una vez el arqueólogo Pelayo Quintero Atauri dijo, Yo sí creo en las señales. La vida me ha enseñado que tengo que creer en ellas porque si eliminara todas las veces en las que atendía esas señales y me indicaron varios caminos sería una persona que se niega a ver lo que tiene delante, que la vida tiene mucho más lenguaje que aquello que nos atrevemos a expresar. Este hombre pasó parte de su vida a encontrar una figura femenina, un sarcófago del que nadie había oído hablar. Incluso se cuenta que se obsesionó hasta tal punto con la dama que soñaba noche tras noche con ella. Al no tener éxito buscando el sarcófago decidió marcharse en 1939. Pelayo murió y pasaron los años hasta que un día sus señales volvieron a vibrar. El 26 de septiembre de 1980 una excavadora fue a topar con un gran mármol. El trabajador fue a descubrir que fue aquel impacto y encontró huesos en la tierra. El sarcófago fenicio femenino existía y había aparecido. Pelayo tenía razón de la vida y burla de las señales. Haber hallado a la llamada dama de Cádiz justo debajo de la casa de quien había dedicado su vida a buscarla, Pelayo Quintero. Estamos en el Teatro Falla. El Teatro Falla antiguamente se llamaba el Gran Teatro de Cádiz y el carnaval se celebra en el mes de febrero. El Teatro Falla tiene una duración de 11 días y aquí se celebra la chiricota, las comparsas y mucha gente de afuera viene a disfrutar de ese carnaval porque es uno de los carnavales más famosos de España. El teatro le cambiaron el nombre por un compositor muy famoso que se llamaba Manuel del Falla, si no me equivoco, porque antes se llamaba Gran Teatro de Cádiz. Y aunque ahora es un teatro caracterizado por su ladrillo de color rojo, la historia dice que originalmente fue construido en madera y que tuvo un incendio y luego fue reconstruido y posteriormente se le cambió el nombre. Ahora lo podemos ver, es inconfundible y es ícono porque se celebran y se cantan las comparsas en el carnaval. Este es el mercado central de Abasto, es el mercado más famoso de Cádiz y dicen que se come muy bien, así que nosotros vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a ver si es verdad. Hay un montón de variedad de comida, hay sushi, hay carne, hay para todos los gustos, hay tapas y nosotros nos vamos a decantar por unos chicharrones, a ver qué es lo que es. ¿Qué dice? El chicharrón está demasiado bueno, demasiado bueno. ¿El lugar se llama? Por 3 euros te dan todo eso. ¿Cómo se llama el lugar? ¿El rincón del chicharrón? El rincón del chicharrón escurro. Chicharrón escurro, qué rico. Tortillas de camarones, vamos a comer ahora a ver qué tal están. Y también pedimos un surtido de calamares y chocos fritos. Algo que me gusta mucho de aquí de Cádiz y de los pueblos de Andalucía es que tienen comida demasiado buena y económica. Todo esto nos ha costado como 3 o 4 euros, algo así. Y los chicharrones nos salieron en 3 euros y alcanzó para los dos. Esto está increíble. Bueno, acabamos de salir de la Torre Tavira. La Torre Tavira tiene 172 escalones. Es la torre más alta de Cádiz. Contiene una cámara oscura, que solamente hay 8 en España, de las cuales 5 están en Andalucía. No nos han dejado grabar ahí. Había con un sistema de espejo, donde se ve Cádiz en 360 grados. Y está muy bien, porque puedes ver todo Cádiz desde ahí. Y ahora mismo nos encontramos en la calle más larga de Cádiz. ¿Vale? En la calle más larga. Y justo detrás de nosotros está la Torre Tavira. Y caminando, caminando hacia adelante, vamos a encontrarnos con la playa. Vamos a dar un paseo por la playa, por el malecón. Y aquí se dice que Cádiz y La Habana son muy parecidas. Tienen un parecido muy fuerte, porque La Habana fue construida por los mismos ingenieros que hicieron la mayoría de las estructuras aquí en Cádiz. Entonces, por eso es que tiene tanto parecido. Además de que tienen otras cosas, como que las dos tienen cara con el Atlántico. Y los dos son sitios, ¿cómo decirlo? Como caribeños, aunque este no es el Caribe. Pero la gente tiene esa forma de ser bastante caribeña, que también se asemeja un poco a Cádiz. Perdón, a La Habana. Entonces, pues, yo solo lo había visto por fotos y tal, pero la verdad que sí, que sí, que tiene un parecido muy fuerte en cuanto a las personas y la infraestructura de la ciudad. Yo que, por ejemplo, nunca he estado en La Habana, pero me he visto un montón de videos de Cuba. Y los portones estos se ven que son iguales. Y se dice aquí que Cádiz es La Habana, pero con más salero. Una cosa súper curiosa que hemos estado leyendo, que, por ejemplo, desde la Torre Tavira, la torre más alta de Cádiz, antiguamente, cuando comercializaban Cádiz con los barcos que venían de América, tenían un juego de banderas. Que había banderas que significaban que, bueno, que compraban la mercancía, otras que no. Y así no es como se... El precio también. Claro, tenían banderas para todo. Y así no es como se comunicaban, porque digo que si no querían la mercancía o lo que sea, pues, no sé, no se daría la vuelta, pero no lo tienen. No, tenían su sistema de comunicación para no tener que llegar hasta el puerto. Entonces, si les convenía o no les convenía, ellos se acercaban o seguían su camino. Ah, ese es el WhatsApp de antes. Estamos en el malecón de Cádiz. El día está súper, súper bueno. Es diciembre, es Navidad, y hace un sol que apetece un montón pasear por aquí, por al lado del mar. Sí, sí que cae bien estar en esta época del año así en camiseta y tal. Ahorita estuviéramos allí en la casa, en Francia como con seis chasquetones arriba. Pero sí que cae bien un poquito de sol. Se adelanta el verano aquí. Sí, nosotros estamos intentando ser lo más productivo posible con el día, porque nosotros venimos en autobús y nos vamos a devolver. Y entonces hemos hecho todo lo más rápido que se puede para mostrarles el máximo de sitio posible. Y lo bueno es que todos los sitios de mayor interés están aquí mismo en el centro. Entonces es muy fácil conocer la mayoría de sitios más históricos, más antiguos. Y eso es de agradecer, porque cuando uno viene así a pie y tal, está perfecto, ¿sabes? Para conocer las cosas. Pero Cádiz es súper recomendable para conocerla. Es súper bonita, se come súper rico, es económico, la gente son súper amables. De verdad, es que es La Habana. Es que esto es. Este es el castillo de Santa Catalina. Lo utilizaron como una prisión para los hombres en ese momento que no quisieron ejercer el servicio militar. Pues lo pusieron como prisión y hoy en día se puede visitar y el acceso es gratuito y tiene una vista súper bonita. Bueno, desde el castillo de Santa Catalina os decimos hasta la próxima. Hasta aquí llegó el video de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hemos recorrido los sitios lo más rápido que hemos podido para haceros ver lo máximo posible. Hace falta más de unas cuantas horas para poder ver todo lo bonito de Cádiz, pero nosotros contamos con solo un par de horas. Espero que puedan venir y que se vean todo el video. Y pues hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle a la campanita y darle like, compartir. Nos vemos. Chao.